Bueno amigos, seguimos el ensayo aquí con los teclados En esta ocasión vamos a dedicar esta canción sabrosona Se llama La Cumbia del Cable Va dedicado especialmente para mi compadre Miguelón Allá en Olimpo, Veracruz Para Jorge, allá en Chiapas Y para toda la plebe allá de la red YouTube Y Gabito Grupos Nos vamos con un rico sabor al estilo De los teclados, dice Nos vamos con un rico sabor al estilo 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 Vamos con un rico sabor al estilo